¿Qué es la crisis de la pandemia? Estamos en una transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar en donde a la hegemonía estadounidense le va a suceder muy probablemente no una hegemonía única como ha habido hasta ahora en los últimos cinco siglos, sino un mundo multipolar. Estamos en una transición de la hegemonía de Occidente a la de Oriente y esta es una transición muy pesada que nunca habíamos tenido antes. El centro del mundo ya dejó de ser económicamente, pero lo dejara de ser en otros terrenos también Occidente y el centro se traslada a Oriente. Este es un cambio de una potencia inimaginable. Nos cuesta imaginar cómo sería la cultura hegemónica oriental en nuestras vidas, cómo influiría. Sabemos cómo ha influido la hegemonía española culturalmente o portuguesa en otras partes. Sabemos cómo ha sido la influencia de la hegemonía inglesa, británica o francesa en otras partes y la de Estados Unidos, todavía la vivimos cultural y políticamente, pero no nos imaginamos cómo sería en nuestra realidad una hegemonía de Oriente. Desafía la imaginación. Eso está bueno, aunque es un problema, ¿verdad? Porque estamos parados en esa realidad. Y probablemente estemos parados en lo que sería el fin o la etapa final del capitalismo, según Wallerstein, y que le puede suceder un mundo un poco mejor a este, que él dice que nunca lo ha habido y es cierto, o un mundo peor a este. Puede haber un mundo peor que el capitalismo. No digo que el capitalismo sea bueno. Pero además hay otra serie de crisis, ¿verdad? Hoy hablaron de crisis energética, de crisis ambiental. No solemos hablar de lo que van a ser las crisis sanitarias, las pandemias, epidemias múltiples que nos van a afectar seguramente en los próximos 50 o 100 años. Con la aparición de nuevos virus y de nuevas enfermedades, para las cuales probablemente esto del A1H1 y eso sean apenas esbozos, o el SIDA, ¿verdad? Esbozos de los que puede llegar a suceder. Entonces estamos ante una multiplicidad de crisis. Desde ya me gustaría decir que desde la óptica de los movimientos sociales hay una fuerte contradicción entre la cuestión interestatal, o sea, ante el tránsito de un mundo unipolar a un mundo multipolar, o sea, la existencia de países y de regiones emergentes. Yo creo que es mejor un mundo multipolar que un mundo unipolar. Y lo explico en dos palabras. Un mundo unipolar representa una dominación mucho más cerrada, más firme, más estable, más dominación. Y un mundo multipolar es un mundo de más desequilibrios, de más inestabilidades. Y eso es una ventana para los de abajo, para los movimientos populares. ¿Verdad? En un mundo donde los diferentes polos compiten entre sí, se abren más inestabilidades probables para la dominación. Pero este tránsito del mundo unipolar al mundo multi es también contradictorio con la lucha de los movimientos sociales por la emancipación. Dicho en dos o tres ejemplos, está bueno que surja la UNASUR, que Brasil surja como potencia regional. ¿Verdad? Está bueno que haya un desplazamiento de esta región sudamericana, de la hegemonía estadounidense. Pero eso no quiere decir que con una hegemonía de otro tipo vamos a estar mejor, desde el punto de vista de lo popular. Y aparecen otras contradicciones que están muy claras hoy en las revueltas de Medio Oriente, la primavera árabe. Los pueblos tienen derecho a luchar por su libertad. Pero esa lucha por la libertad ya puede, va a ser, y ya fue aprovechada por otros para ganar. Caso de Libia, ¿verdad? Yo creo que es legítimo que un pueblo luche por su libertad. Y, visto desde otro lado, que caiga el régimen sirio, un régimen represivo, genocida, un régimen muy feo, beneficia a Israel y a Estados Unidos. Entonces, quiere decir que no nos vamos a movilizar si fuéramos sirios contra esa dictadura. Estoy diciendo que son contradicciones que tenemos. O llevadas más a lo que está sucediendo en Grecia hoy, o en España, o en Islandia, y otros países europeos. La lucha de esos pueblos contra los ajustes que están haciendo esos gobiernos debilita al euro y a la Unión Europea. Ya pasó hoy. Papa Andréu llamó a un referendo para, inmediatamente, las bolsas se hundieron, el euro baja, y eso beneficia a Estados Unidos. Entonces, quiere decir que luchar por la libertad, o por la revolución, o como le quieran llamar, puede beneficiar a terceros. Eso siempre sucedió. Y para los que somos de matriz leninista, yo no soy hoy leninista, pero tengo un gran respeto a Lenin, recuerden lo que pasó con el famoso tren blindado. Lenin, en abril del 17, en plena Primera Guerra Mundial, viaja de Zurich a San Petersburgo en un tren blindado, protegido por el Estado Mayor Alemán, que motivó que muchos en Rusia lo acusaran de estar haciéndole el juego que no le estaba haciendo. Pero quiero decir, lo dejaron pasar porque sabían que la presencia de Lenin en Rusia debilitaría la resistencia rusa frente al que estaba en guerra con Alemania. O sea, lo que quiero decir es que la contradicción entre la emancipación y la lógica interestatal es inevitable y nos va a acompañar todo este tiempo. Es evidente que es mejor que esté Evo que que estén los gobiernos neoliberales, pero la gente se moviliza porque Evo quiere un proyecto modernista y hacer carreteras y carreteras y carreteras para facilitar el tránsito de mercancías de la burguesía paulista a China. Entonces, ahí hay contradicciones. Y esas contradicciones, bueno, hay que discutirlas. No pueden zanjarse de un plumazo. Hubo contradicciones en la Rusia soviética cuando los obreros pedían más y esas contradicciones nos van a acompañar todo el tiempo. Bien, para terminar con esta primera parte, quiero decir que en los próximos tiempos creo que es inevitable escenarios múltiples de guerra. Ya hay guerra en el mundo, no hay paz, en los últimos 20 años no ha habido paz, la guerra va escalando, ahora hay dos frentes permanentes, Irak y Pakistán-Afganistán y se están preparando nuevos frentes. Creo que el escenario de guerra es inevitable, no lo elegimos nosotros. Hoy hay un proyecto imperial, hay varios proyectos de las clases dominantes, no uno, y ninguno es declarado. O sea, una de las habilidades de las clases de las élites dominantes mundiales es que no tienen un proyecto y ninguno de los diferentes proyectos que compiten entre sí dentro del propio imperio, imperialismo, no son explícitos. Hoy Obama no dice nuestro proyecto es apropiarnos de las riquezas de la burguesía semifeudal árabe, Arabia, y de los países africanos. ¿Qué es el proyecto? Apropiarse del petróleo y de los dineros acumulados por esas burguesías, el escenario libio, ¿verdad? Pero multiplicado. Pero lo ejecutan. Y si lo ejecutan, no es una casualidad. Creo que las democracias van a ir restringiéndose o desapareciendo. Me parece que ese es un escenario real. Hoy en día, cuando Papa Andréu, hoy cuando Papa Andréu dijo que quería convocar un referendo, le dijeron que era peligroso e irracional. Y eso quiere decir que, bueno, él lo dijo porque está apretado, pero de alguna manera es positivo que la gente, que el pueblo se pronuncie, ¿verdad? Sobre este aspecto. Y le dijeron que la democracia, en buen romance, es peligrosa e irracional. Y creo que hacia eso vamos. Hacia regímenes cada vez más autoritarios, en donde la política de conquista, esto que Harvey llama apropiación por desposesión o por despojo, eso va a ir increciendo. Y creo que es la única receta de fondo que tiene claro el capital anglosajón, que es el núcleo de capital imperialista, para sostenerse en el timón de mando. Y en estos escenarios de guerra, de no democracia, de utilización de bandas armadas, hoy en la prensa brasileña aparece que un diputado, Marcelo Freixo, del PSOL, de Río de Janeiro, Congreso Estadual, decide irse del país una suerte de exilio. Él no le llama así porque está seriamente amenazado por los grupos paramilitares que operan en las favelas. No los narcos, los grupos armados con ayuda de la policía militar y el poder local de Río de Janeiro. En la democrática Brasil, gobernada por el progresismo. O sea, son escenarios graves mirados desde la gente favelada, miradas desde la gente que está en las clases medias, incluso no es grave. Y yo creo que en estos escenarios nos vamos a mover en los próximos tiempos de forma cada vez más. Ustedes los colombianos ya tienen cierta experiencia en esto, ¿verdad? Como de 60 años que no se las voy a contar porque ustedes la conocen. Por lo menos desde el gaitanazo para acá ha sido eso, la necesidad de vivir bajo situaciones enormemente conflictivas. en las cuales no hay dos frentes, sino hay múltiples frentes y creo que el escenario mexicano actual es un escenario clarísimo en el cual los movimientos vamos a tener que movernos. Hace unos meses el subcomandante Marcos decía la guerra es para destruir el tejido social mexicano. entre otras cosas es para eso. Es una forma de acumulación, es una forma de destruir el tejido social sobre el cual y solamente sobre el cual podemos construir movimientos sociales. Si no hay tejido social, si no hay vínculos entre las personas, no podemos construir movimientos. ¿Verdad? Si hay miedo, el miedo es la fuerza más paralizante que existe. Y por supuesto que las clases dominantes lo tienen muy claro, tienen centros de estudio dedicados a esto desde hace mucho tiempo y saben perfectamente inculcar miedo. Y el miedo paraliza, el miedo impide que nos organicemos y nos movilicemos. Bien, de todos modos creo que no hay cambio posible, cambio social posible, revolución o como le quieran llamar, los nombres no los vamos a discutir, sin crisis, sin crisis sistémica. O sea, que esta crisis que nos va a llevar a dolor, a sufrimiento, a situaciones realmente angustiosas, es también una oportunidad, una posibilidad que tenemos de cambiar el mundo. Y digo más, y eso es repetir al viejo Marx, no tiene más secreto, sin crisis sería imposible pensar en modificar lo que hay delante nuestro. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿puede la actividad colectiva de los de abajo, eso que llamamos movimiento popular o movimientos sociales, crear un mundo nuevo en estas circunstancias? la respuesta no está cantada, no es fácil, porque los de arriba van a usar y están usando el terror para impedirlo. Y nosotros no sabemos muy bien cómo reaccionar o qué hacer, por algunas razones que diré ahora. en primer lugar, hoy vivimos la mayor concentración de poder que conoció la historia de la humanidad. Eso que dice el movimiento Ocupar Wall Street, somos el 99% frente al 1, es así. Ellos son el 1% y nosotros el 99%. Ese 1% es una masa crítica, no son 4, son 70 millones, quizá un poco más, de personas que manejan hilos importantes del sistema financiero, del poder económico, las principales multinacionales, los ejércitos, todo el complejo intelectual, militar, industrial, nos tienen estudiados y más que estudiados, sí, porque lo que ha sucedido en el último medio siglo es que se ha invertido la lupa. Antes sabíamos quiénes eran los ricos y los denunciábamos y tenían nombre y apellido. Hoy los ricos se han vuelto opacos, se han hecho opacar por razones obvias para no estar en el ojo de los de abajo. Y hoy cuesta saber hasta los nombres de quienes tienen el poder económico y militar que no son dos cosas distintas en el mundo de hoy. Ese 1% juega con las divisiones del 99%, porque el 99% no es una mayoría unificada o por lo menos que tenga los mismos intereses o las mismas formas de ver el mundo o las mismas inquietudes, sino que tenemos una enorme cantidad de divisiones. Hay una parte enorme de ese 99% que tiende a la pasividad o a la inercia. La inercia, y los que estudian física lo saben, es una de las fuerzas más importantes de la naturaleza y de la naturaleza humana también. En unas poblaciones envejecidas, en donde en realidad quienes cambian el mundo son los jóvenes, ¿verdad? Y las jóvenes. En una población mundial envejecida, donde un porcentaje creciente en todo el mundo, incluso en el tercer mundo, tienen más de 60 años, es difícil que los que tenemos más de 60 nos dediquemos a correr con la policía detrás, ¿verdad? O con lo que sea detrás. Más bien está brava la cosa, ¿no? Pero además hay intereses contradictorios. Una parte de ese 99%, más de la mitad probablemente, está sumido en la extrema pobreza. y es objeto de políticas sociales, sobre todo de los gobiernos progresistas, que en busca de consolidar sus gobiernos, que no son gobiernos fuertes inicialmente, buscan evitar la conflictividad social. Pero hay otro tipo de intereses diversos y de complicidades. Todo un personal técnico, de capas medias, de personas que aspiran y desean y pueden, en muchos casos, mantenerse o ascender en la escala social de manera interesante, por lo menos, para lo que son sus biografías de vida. Entonces, ese 99% se disminuye. Las políticas institucionales, la ilusión de que a través de las instituciones podemos mejorar y cambiar las cosas, también divide. No estoy diciendo si esto es bueno o malo, estoy diciendo que objetivamente hay una parte de ese 99% que ha optado con mucha razonabilidad a jugarse en las políticas institucionales, elecciones, parlamento, y otra parte no, por las razones que sea. también lo no institucional es un problema, ¿verdad? Hay una parte de ese 99%, sobre todo en los movimientos que ha apostado a lo no institucional siempre y también esa forma de proceder tiene límites o contradicciones o problemas. Y también existe, aparte del miedo y la parálisis que ya mencioné, la política reactiva. Lo primero que hacemos cuando nos agrede el poder que están haciendo hoy en Europa y en Estados Unidos es reaccionar y está muy bueno que la gente reaccione y aparezcan los indignados de aquí, los de allá, los Occupy Wall Street y todo esto. Pero con reaccionar no es suficiente. En las políticas de ajuste, en las políticas de ajuste estructural, en la parte de pérdidas siempre se han contabilizado horas perdidas por paros, por huelgas, por manifestaciones. O sea, cuando aplican en Grecia una política de ajuste o en España ya saben que va a haber X cantidad más o menos, día más, día menos de jornadas de paro y de huelga y eso no hay ningún problema. Es parte del ajuste. Ah, cuando aparecen los indignados ya cambia la cosa porque empiezan a ocupar espacios y está bueno que ocupen espacios, pero los espacios de calle no se pueden ocupar siempre. En verano está bueno y en primavera pero en invierno con la nieve y la lluvia se complica todo. Entonces, los espacios tienen que ser permanentes y así una cantidad de contradicciones con las que especulan y que debilitan a este 99%. Además de reaccionar ¿qué vamos a hacer? Estos días en España escuchan bien, ¿sí? Estos días entre grupos de españoles, de griegos, de italianos se reúnen y nos preguntamos ¿y además de reaccionar qué? Está bien reaccionar pero no alcanza. Y esto me remite al tema clave que quería o al tema central que quería plantear hoy que es la falta de una estrategia. Los que luchamos contra el sistema no tenemos una estrategia. Y esto es una constatación, no estoy diciendo algo que creo que todos sabemos. Tuvimos estrategias, yo fui parte de esa generación de los 60 que tuvimos estrategias en donde había diversas bifurcaciones en esas estrategias. Había sectores que apostaban a la vía electoral y al llegar al gobierno por la vía electoral y en caso de que las burguesías o los aparatos estatales truncaran eso con golpes, sobrepasar eso con una insurrección o con un movimiento que sobrepasara ese freno que implicaba el bloquear la vía legal. Yo creo que esa estrategia tuvo un corte muy claro a partir del golpe de Estado en Chile en el 73 que no se pudo ni evitar ni reaccionar por la brutalidad del golpe. Justamente la brutalidad del golpe digo el bombardear la casa de gobierno de esa manera matar a Allende fue un camino para evitar que la gente saliera a la calle como sucedió en otros lugares como Venezuela cuando hubo el intento de golpe contra Chávez que masivamente la gente lo neutralizó. Y la otra vía la vía guerrillera armada sucesivamente también en aquella época ya empezó a fracasar en Argentina en Uruguay y en Brasil por supuesto y en ese mismo periodo los Estados han ido encontrando formas de evitar eso militarizando lógicamente ¿no? Y creo que en los últimos 30 años nuestras estrategias las que teníamos antes han encontrado límites y creo que hoy no tenemos una estrategia. si yo pienso en mi país en el Frente Amplio o pienso en el PT en Brasil o en otras fuerzas hay una voluntad de ganar las elecciones de llegar al gobierno pero la posibilidad o la voluntad después de la posibilidad de transformar en un sentido de superar el capitalismo eso evidentemente no existe. Pero diría más incluso en países donde hay personas o fuerzas que desean transformar radicalmente la sociedad caso de Bolivia que además es un proceso insurreccional muy reciente Evo llega al gobierno en el 2005 y hubo levantamientos guerra del gas y guerra del agua en 2000 2003 y 2005 o sea el gobierno de Evo es producto directo de ese ciclo de luchas Evo administra el aparato estatal lo mejor posible pero también encuentra límites y problemas graves para poder avanzar más allá por ejemplo quiere industrializar el litio lo cual me parece muy justo pero no encuentra más que algunas pocas transnacionales dispuestas a asumir la 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 industrialización del litio o sea no lo puede hacer el estado boliviano aunque hoy tiene los recursos económicos pero no las tecnologías para poder hacerlo entonces me parece que es sano para nosotros que queremos cambiar el mundo asumir que hoy no tenemos estrategia y creo que esto es muy duro para mi me parece creo que mirar la realidad de frente cuando digo no tenemos estrategia por supuesto hay partidos y fuerzas que tienen estrategia Sendero Luminoso tenía una estrategia es muy discutible la estrategia de Sendero ¿verdad? a donde nos llevaría y a con que costos pero digo estrategias viables de transformación de la sociedad creo que hay mucha intencionalidad de transformar pero no hay estrategia creo que ni siquiera los zapatistas tienen una estrategia por supuesto tampoco la tiene el movimiento sin tierra el MST en Brasil aunque ambos están en la lucha están en la acción en la calle movilizados y haciendo cosas importantes pero no hay una estrategia quiero avanzar un paso más en esto de la estrategia el tener una estrategia tiene ventajas y tiene desventajas tiene pro y tiene contras la principal ventaja que tiene es que nos ofrece un camino comillas seguro para cambiar el mundo o sea nos da seguridad yo nunca me puse a pensar yo era pertenecía al sector de la guerrilla en Uruguay no al de ganar las elecciones yo estaba absolutamente convencido de que ese era el camino y no el otro pero hoy me pongo a pensarlo y me doy cuenta que no tenía muchos argumentos y que el peso del deseo y la seguridad que a mí me daba el estar en la línea correcta era más importante que el hecho de que la línea fuera correcta a mí me daba seguridad y está bien que te dé seguridad hay que asumir que somos seres humanos y necesitamos eso nos daba certezas objetivos claros nos ofrecía por lo tanto una política de alianzas posible con quien aliarnos a nivel social y a nivel político y permitía esa política hacer permanentemente un conjunto de evaluaciones racionales de la realidad te lanzabas a algo porque habías comprendido que era o el momento o la forma más adecuada o sea al tener una estrategia tiene una serie de ventajas y también tiene desventajas una muy importante es que el definir una estrategia le da al enemigo un conocimiento de los pasos que vas a seguir y por lo tanto se prepara y creo que esto es un elemento que tiene cierto nivel de inevitabilidad ellos hoy nos conocen mucho más que a nosotros mismos ustedes vieron que los estudios que hacen en sociología que hacen los ministerios de desarrollo social estudian cortan como un salamín como un salame a la realidad entonces te estudian la realidad de la mujer pobre afro que vive en la periferia que tiene un aro en la oreja derecha a esos niveles de especificidad llegan que hay estudios en profundidad hay muchos estudios en profundidad de los sectores populares y también de los partidos y de las fuerzas sociales y de los movimientos el poder es muy poderoso tiene otra dificultad y es que nos impide ver aquello que no entra dentro del campo visual cuando uno tiene una estrategia toma una serie de variables y trabaja con ellas pero hay cosas que no están en ese campo de edición que terminan embromando la estrategia que terminan introduciéndole elementos de desorden ¿verdad? que no se oye y que se acerquen los compañeros yo voy a hablar más alto si puedo digo que lo que no entra dentro del campo visual de las personas suele ser no tenido en cuenta por la estrategia y esto es un problema porque normalmente la actividad social implica que entran en escena actores que no estaban previstos la espontaneidad del ser humano y esa entrada de sectores termina generando problemas en la estrategia ya diseñada la estrategia es una construcción racional ¿verdad? y la racionalidad tiene sus límites y el mundo moderno posilustración tan racionales como somos también tenemos límites y bueno la estrategia tiene también esos límites creo que cuando las fuerzas que hemos asumido una estrategia luego tenemos problemas para aplicarla de forma flexible o sea hay una pérdida de flexibilidad y creo que la estrategia es un concepto eurocéntrico colonial militar e ilustrado yo me formé en esa tradición que hablaba de una estrategia y que tenía todo previsto menos la realidad no lo digo medio burlándome de mí ¿no? de otro pero ¿verdad? es bravo ¿no? cuando uno cree que tiene todo controlado ¿no? después viene algo que y hace todo ruido ¿no? en general cuando se define una estrategia nunca suele suceder yo yo me veía casi página por página un librito de un tal Neuberg ¿lo conocen Neuberg? la insurrección armada por eso me lo dije a ver un libro que había analizado un montón de insurrecciones europeas y en Asia en China que estaban milimétricamente planificadas y todas fracasaron porque tuvimos la utopía yo la tuve de que Lenin en el 17 dijo la toma del poder es hoy ni mañana ni un día antes tiene que ser el 25 de octubre lo dijo 15 días antes o 10 días antes y acertó y acertó capaz que una semana después hubiera no sé pero entonces nosotros positivistas asumimos esa realidad la estrategia la táctica y un engranaje vieron que los médicos alopáticos tradicionales ¿acá hay algún médico? calife en medio tienen la ya está tienen la idea de que el cuerpo es un engranaje una máquina y cuando hay algo que no funciona como ellos esperaban el funcionamiento bueno o la enfermedad se desconciertan y no y dejan de tener respuestas pero insisten en los tratamientos y en los diagnósticos que vienen en los manuales ¿verdad? en fin así somos nosotros de los que queremos cambiar el mundo bueno entonces ¿qué? no tenemos estrategia ¿y qué? o nos vamos para casa porque la estrategia es como como el pasamano es una escalera un poco empinada te ayuda a transitarla ¿verdad? por lo menos psicológicamente es como una agarradera como una guía o nos dedicamos a la acción de la manera más este mejor que podamos en cada lugar y punto bueno acá hay un problema yo creo que no tener una estrategia tiene ventajas pero creo que nos hace falta como mínimo un imaginario un conjunto de hipótesis de cómo podemos transitar en este periodo tan difícil ¿verdad? alguna imagen del cambio social de la revolución necesitamos tener Marx no tenía una estrategia revolucionaria está claro no tenía nunca se dedicó a estudiar el Estado no tenía una estrategia revolucionaria tenía hipótesis tenía metáforas la que más desarrolló es esta del parto ¿verdad? en donde él decía la revolución es el momento del parto ¿no? es un momento violento porque en el parto hay violencia hay dolor hay sangre a veces hay forces ese sería el partido que ayuda a la o el partero o la partera tradicional que ayuda a la sangre ¿verdad? por eso decía la violencia es la partera de la historia pero él diferenciaba entre el parto y el mundo nuevo la revolución era el parto el bebé o el feto ya están ahí y eso es el mundo nuevo y lo desarrolló además en varios trabajos sobre todo en aquel que analizaba la comuna de París la guerra civil en Francia decía los obreros no tienen otra utopía no tienen ninguna utopía para poner en práctica sino sacar dar a luz set free en inglés liberar el mundo nuevo que ya existe en el seno del viejo entonces primera pregunta es ¿existe un mundo nuevo en el seno de esta sociedad? porque si no existe ¿para qué vamos a tomar el poder? cuando Lenin decide tomar el poder tenía los soviets tenía una cantidad de campesinos que producían para los pequeños mercados de pueblo tenía fábricas que habían tomado los obreros tenía órganos de poder además no estatales el soviet era otra cosa al estado salí este bien Marx desarrolla una metáfora de la revolución o del mundo nuevo yo creo que no nos podemos quedar con algo tan general ¿verdad? me parece que es inspiradora esa metáfora de Marx y me parece que actualizándola hoy al momento en que estamos tendríamos que considerar dos cuestiones la primera que la transición las transiciones del feudalismo al capitalismo de la antigüedad al feudalismo no fueron transiciones cortas sino transiciones largas el libro de Perry Anderson excelente para mí transiciones de la antigüedad al feudalismo habla de varios siglos de transiciones hasta que un modo de producción determinado inspirado en la marca germánica se generalizó y mostró ser el más capaz para sustentar una nueva realidad posterior a la de la antigüedad basada en el trabajo esclavo y qué mejor libro que el manifiesto comunista para entender la transición del feudalismo al capitalismo Marx habla de un largo proceso histórico en el cual las relaciones sociales empezaron a ser capitalistas burguesas y había un cascarón feudal había una sociedad que era un mar de capitalismo y un cascarón feudal y dice esta frase famosa había que hacer saltar la cáscara y se hizo saltar y eso fue el proceso de las revoluciones 1870 revolución francesa es difícil que se estabilice ojalá un nuevo modo de producción una nueva sociedad un nuevo un nuevo sistema este con un equilibrio de fuerzas tan grande primera hipótesis que es una hipótesis plausible o no segundo lugar creo con Wallerstein o sea lo leía él y por eso lo creo en que la hipótesis del derrumbe no es mala nosotros hemos trabajado lo dice Wallerstein hace muchos años con la idea de una transición dirigida una transición dirigida por alguien y ese alguien se ha constituido en los países donde triunfó la revolución en una nueva clase hegemónica China o Rusia pensemos dice en una transición a modo de derrumbe caótica que va a ser muy dolorosa pero no necesariamente desastrosa para mí la imagen que se me ocurre es hay un geógrafo brasileño Bernardo Manzano Fernández que tiene unos mapas de Brasil en donde él coloca todos los asentamientos del movimiento sin tierra que son miles donde viven dos millones de personas en 25 millones de hectáreas una superficie pero son como islas distribuidas con desigual intensidad en todo Brasil las iniciativas populares tipo los asentamientos del MST donde hay una vida integral donde se produce se enseña se cuida la salud se organiza una micro sociedad de pocos cientos de personas o las comunidades indígenas o campesinas o experiencias puntuales por ahora en las periferias urbanas pueden ser pueden ser elementos de reconstrucción de un mundo distinto si se produce un defonde del sistema actual es un segundo elemento que quería poner a consideración y el tercero es el siguiente nosotros como países latinoamericanos estamos ante la tercera transición hegemónica en nuestra historia la primera fue la transición de la hegemonía española a la británica Uruguay es un invento de la diplomacia británica de los virreinatos a los estados nación fue una transición que se gestó entre 1810 más o menos y 1850 en esa transición hegemónica nacieron los estados nación que conocemos y dentro de los estados nación en general dos fuerzas conservadores y liberales con distintos nombres en muchos países unos más asentados en la vieja oligarquía terrateniente y otros más en las capas burguesas del comercio urbano etcétera eso fue producto de la primera transición derrotadas las revoluciones o los intentos insurreccionales de los pueblos la segunda transición de la hegemonía británica a la de estados unidos entre la primera guerra mundial y el fin de la segunda 1914 1945 aproximadamente este dio pie al nacimiento de los sindicatos fue en ese periodo en el cual los sindicatos surgen y los partidos de izquierda muchos de ellos desgajamientos de los liberales en ambos periodos hubo guerra hubo fuerte movilización popular y fuerte y fuertes cambios ¿verdad? en muchos países de América del Sur y de América Latina con desigual intensidad se crearon los estados del bienestar o los pseudo estados del bienestar las empresas estatales ¿verdad? es de ese periodo en el cual nacen bien ahora tenemos ante nosotros un periodo similar de entre 30 40 años quizá más quizá menos de una tercera transición creo que en esta tercera transición deberán surgir nuevas fuerzas sociales y políticas me pregunto ¿qué será dentro de 50 o 100 años de los estados nación? ¿sobrevivirán los estados nación sobre todo los pequeños los más frágiles a esta transición a esta sucesión de guerras? ¿qué pasará con los movimientos antisistémicos? ¿cómo actuaremos? no nos olvidemos que en la primera y en la segunda transición los movimientos antisistémicos fueron severamente reprimidos y derrotados desde la revolución de Haití hasta el y ahí donde triunfaron se institucionalizaron como el caso del peronismo en Argentina fue una gran insurrección obrera canalizada hacia lo que fue el partido justicialista y me parece que dos cosas para terminar la primera que es necesario impulsar todas las iniciativas territoriales vinculadas a la sobrevivencia de los sectores populares porque entre otras cosas y no lo dije hoy uno de los elementos que va a estar en riesgo en el futuro no es solo la salud no son solo las pandemias que vendrán sino las crisis alimentarias feroces a que nos van a someter entonces tener iniciativas que tengan una mínima soberanía o autonomía alimentaria es fundamental aunque no la usemos hoy el saber hacer el saber producir el tener los mecanismos y los espacios para desarrollar esas iniciativas me parece que es fundamental y después me parece que es fundamental tejer vínculos entre experiencias distintas esto que lo llamamos coaliciones de movimientos o algo así buscando que sean flexibles que no se institucionalice mucho el foro social mundial ya se institucionalizó fue capturado por las ONGs y por estados que tienen presencia fuerte en ellos y me parece que eso no contribuye a darle solidez al foro entonces creo que trabajando en esas dos dinámicas que no es mucho decir lo admito pero de profundizar nuestros trabajos territoriales que tienen que ser educativos de salud de poder territorial aunque sea pequeñito lo importante aquí no es el tamaño yo sé que en la cultura nuestra masculina patriarcal el tamaño es lo más importante pero ustedes ya se han dado cuenta que no ¿verdad? que no es lo fundamental bien la habilidad para trabajar es lo fundamental la capacidad de hacer y de crear estos espacios es fundamental porque sea cual sea la hipótesis van a ser o bien elementos fundamentales para reconstruir el mundo del futuro o bien espacios de resistencia para ponerle freno a esta voracidad terrible del capital y las coaliciones también son importantes ustedes tienen acá en los últimos años en Colombia experiencias como el congreso de los pueblos y otras que son eso poner en común coaliciones vínculos entre movimientos y ponerlos en movimiento que ponerlos en movimiento son dos cosas hacia afuera movilizarse salir hacerse visible ganar demandas y hacia adentro también es importante porque el vínculo entre experiencias diferentes que no son todas iguales nos va a permitir que esas diferentes experiencias se mejoren se interconecten algunas son muy buenas en temas educativos otros muy buenas en términos productivos o de salud y esa cooperación entre los diferentes de abajo me parece que es una cuestión que nos va a acompañar todo el tiempo porque esta historia de hacer coaliciones y conjuntos de movimientos se arma se desarma se arma se desarma ustedes saben cómo es esto no es fácil armar algo y que permanezca si permanece suele ser institucionalizado y es necesario volver a darle otra vuelta al tema para que realmente nos sirva de algo muchas gracias y me gustaría intercambiar con ustedes yo lo que quería que tuviéramos claro ustedes han oído hablar de la franja de Gaza ¿verdad? en Palestina bueno que una parte del proyecto de las élites fundamental es una franja de Gaza universal el apartheid donde los de abajo estemos rodeados de muros de checkpoints de controles esa es una parte del proyecto estratégico de las élites mundiales no es un error lo que pasa en Palestina es parte del proyecto estatal del proyecto de las élites que lo podrán implementar o no pero eso está ahí y no estamos muy lejos no estamos muy lejos después yo no puedo responder a todo pero sí quería responderte a ti de nueve intervenciones hubo una mujer la mayoría fuimos varones viejos lo cual dice mucho sobre nosotros bueno Colombia ya hay un sistema ya está funcionando yo he estado en el Cauca en las comunidades NASA ahí hay una hay una inspiración no digo un modelo y eso se replica en otros lados no tiene que venir de Europa ni de ningún lado hay un sistema donde la propiedad de la tierra es colectiva y donde se trabaja colectivamente y donde está garantizada la soberanía alimentaria la autonomía alimentaria y conozco barrios de Ciudad Bolívar donde eso tampoco está tan lejos donde hay algo de eso no todo porque no podemos inventar comunidades en cualquier lugar pero hay experiencias de ese tipo y ustedes seguramente la conocerán porque la que yo me refiero es una experiencia educativa y acá hay muchos maestros según me ha dicho y maestras entonces creo que no se trata de inventar hay que inventar hay que crear pero hay que recrear esta enorme experiencia indígena en los lugares que podamos yo creo dije hoy que había dos dinámicas yo me referí a una parte hay toda otra parte que no la toqué cuantos mejores gobiernos tengamos cuantos mejores estados tengamos para defendernos del imperio mejor nos va a ir evidentemente a los brasileños les va a ir mejor que a otros de Sudamérica y les va a ir mejor porque tienen un estado fuerte un estado que invierte en tecnología que invierte en armamento de defensa y que tiene posibilidades de proteger por lo menos a una parte de su población pero hay otra cosa que tiene que ver con la emancipación que eso ya depende de nosotros no solo de elegir buenos gobiernos o de presionar para que haya los mejores gobiernos posibles y yo creo que siempre el mejor gobierno posible tiene un rasgo de opresión eso es inevitable administrar hoy el estado el estado es disciplinador el estado es opresor pero es mejor tener buenos administradores del estado que malos esa es una parte que podemos discutir mucho de eso y la otra parte en la que yo me centré es en los movimientos populares y creo que tenemos que trabajar por esa autonomía territorial lo mayor la mayor posible en donde tiene que haber dos terrenos que son básicos o tres la alimentación la salud porque la salud va a ser un problema si tú tenés 100 mil dólares y tenés cáncer en Brasil ¿a qué hospital vas? al sirio libanés y vivís 20 años más ahora si tenés cáncer y vivís en Ciudad Bolívar te jodiste ¿verdad? y dependerá de que tengas suerte y que reces mucho y que los dioses se apaguen de ti pero la salud comunitaria es fundamental la salud entre nosotros producción salud y educación porque la educación atraviesa todo y nos va a ayudar a cultivar mejor a relacionarnos mejor y a cuidarnos mejor ahora eso son dos dinámicas distintas y yo me dediqué solo a una está la otra bueno nada más que eso la franja de Gaza está a la vuelta de la esquina ojo y hacer de Ciudad Bolívar una gran franja de Gaza ustedes saben que es muy fácil estirar cuatro muros y ya está la franja de Gaza y ya está y ya está